Hola, ¿cómo están? Chicos de Palabras para Soñar, soy Buu, y ¿cómo están? Nuestros amigos de Voces que nos acercan y amigas. Tengo un libro que se llama Los cuentos collas de Santuza, relatos basados en la cultura y cosmovisión de las comunidades collas del noroeste de Salta. El autor es Milagro Pachacutec Domínguez. Milagro es un señor que vive acá en Vaqueros, en realidad a medias entre Vaqueros y Nazareno, de donde es originario. Él escribe todos estos relatos en base a los cuentos que le contaba su madre, Santuza. Siempre le contaba los cuentos en La Cocina Ollinada, dice Milagro acá en la presentación. Este libro fue editado este año y fue presentado hace muy poquito. Milagro es un varón, ¿no? Porque a veces podemos confundir que es una mujer. Y es integrante de la comunidad originaria Coya de Cuesta Azul, del municipio de Nazareno. Yo elegí un relato que se llama Un zorrino en el camino. Un día, muy de madrugada, como a las cuatro de la mañana, el joven encilló su yegua negra llamada La llana cera. En las alforjas, donde estaban bordadas sus iniciales con colores azul y oro, acomodó los tamales, el charqui asado y los huevos hervidos que su familia le había preparado. Era la primera vez que haría el viaje hasta la fronteriza ciudad de La Quiaca, con el fin de aprovisionarse de coca, azúcar, naranjas, dulces caramelos para sus niños, entre otras cosas. Estaba bastante ansioso y un tanto nervioso. No sabía lo que le depararía su destino. Entre las cosas que no debía olvidar para el viaje, había un poco de coca y una botella de agua ardiente. Tales elementos eran indispensables para las ceremonias, que debía realizar al cruzar las altas montañas y las zapachetas que lo esperaban en su viaje. Partió esperanzado y convencido de que todo iría bien. El viaje tendría una demora de dos días de ida e igual días para la vuelta. Iba avanzando de amontado con un buen paso de su amada llanacera. En las zonas de su vida con más pendiente, descabalgaba y caminaba para dejar descansar a su yegua. Y así, contemplando los paisajes y colores, cerca del mediodía, llegó al primer punto más alto que tenía en su camino. Llegó al abra de fundición. Sacó de las alforjas la coca y el agua ardiente. Se sacó el chulo de la cabeza. Se dispuso al lado de la pacheta del lugar con la mirada hacia el este. Tomó algunas hojas de coca con ambas manos, las acercó hacia su boca, depositó en ellas su más profundo resuello e inició una plegaria, intentando acordarse de todas las deidades o sedes superiores andinos, procurando no olvidar a ninguno. Tal es como la pachamama, el apu campanario, el apu fundición, el taita pachacay, el taita inti, la mamá quilla, el taita coquena, el taita supay, el taita pujlay, el taita guaira y a su madre fallecida. Les pidió permiso para recorrer por otros territorios y les pidió que lo acompañaran, que todo fuera bien durante su viaje. Luego arrojó con suavidad las hojas de coca entre medio de las piedras que formaban la pacheta y se puso contento cuando vio que la mayoría de las hojas arrojadas cayeron con la cara de color más verde con dirección al cielo. Se dijo que las señas indicaban que todo iría muy bien. Satisfecho con la ceremonia, buscó por las cercanías algún lugar con presencia de pasturas para su yegua y se dispuso a comer de suavío. Luego, con el camino de bajada que le esperaba hasta llegar hasta los territorios de la comunidad de San Francisco de Tuktuca, se subió de vuelta a la montura y avanzó contento mientras iba silbando la melodía de coplas de verano. Al anochecer llegó hasta unas viviendas del paraje llamado Mina Santa Rosa, donde una familia que criaba sus llamas por el lugar lo invitó a pasar la noche con ellos. Muy de madrugada del día siguiente retomó su camino y el amanecer lo encontró subiendo por media cuesta del cerro Abra del Cóndor, lugar que, por cierto, es el límite entre Salta y Jujuy. Ya con la presencia del día continuaba subiendo e iba observando atentamente los animales que por allí habitaban, tales como vicuñas, cóndores y perdices. En realidad iba buscando encontrarse con algún ave de las llamadas pitaglias, porque esperaba que a su paso le cantara diciendo cusilla, 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 lo cual era señal de buena suerte, pero no tuvo esa dicha. En quechua cusilla, cusilla quiere decir alegría, alegría. Como a media mañana estuvo llegando a la cima del Abra, iba un tanto distraído y mirando hacia los alrededores, y de pronto se dio un susto. Estuvo a punto de caer de la montura. La llana cera le frenó en seco y emitió un grasnido. Miró desconcertado hacia adelante y vio que a poca distancia, en medio del camino, se encontraba parado un zorro. Le pareció demasiado grande y con colores de mucho brillo. Inmediatamente se acordó que según su cosmovisión, era importante ver para dónde se desplazaba o caminaba el zorro. Se decía que si caminaba o lo cruzaba hacia la derecha, significaba un anuncio de buena suerte. Y que si lo cruzaba o avanzaba hacia la izquierda, era anuncio o augurio de mala suerte. El zorro se quedó quieto. Mirándolo por unos segundos, el joven andino en su interior pedía y rogaba que el zorro se moviera o caminara hacia su derecha. Pero el zorro, al parecer, estaba indeciso. Fueron segundos un tanto angustiantes para nuestro protagonista y finalmente, para su alegría, el animal se movió hacia la derecha. Pero la situación, para sorpresa del joven, no terminó con ello, pues el zorro avanzó con caminata lenta, haciendo un rodeo completo alrededor del joven y su yegua, y nuevamente lo cruzó con dirección hacia la derecha o la salida del sol. Luego de ello, se alejó, perdiéndose entre los arbustos del cerro. El joven andino quedó bastante desconcertado. El joven continuó con su viaje, que por cierto, terminó de excelente manera. Sin embargo, durante el resto del viaje, de ida, en el regreso, y durante bastante tiempo después, estuvo tratando de encontrar el significado de semejante suceso. Si bien todo parecía indicar que las señas eran buenas, no estuvo convencido de ello hasta que sucedió lo que sucedió. El joven tuvo una familia numerosa. Todos los hijos le parecían especiales, pero se alegró de sobremanera y recién pudo comprender el mensaje de las señas cuando nueve meses después de su viaje nacieron un par de hijas gemelas. Bueno, qué hermoso cuento. Un zorro en el camino. Tantas cosas, ¿no?, que no... Yo no sabía que cusilla, cusilla, quería decir alegría, alegría, que en realidad son las palabras que el primero de agosto, el día de la Pachamama, cuando hay que saumar, mientras el humo se va esparciendo por la casa, dicen que hay que decir cusilla, cusilla. Bueno, espero lo hayan disfrutado este relato de Milagro Pachacutec Domínguez, libro recién editado por una editorial independiente que se llama La Aparecida, que ya tiene otros títulos de literatura de comunidades originarias. Un beso grande. Gracias. 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 Gracias.